Música Tuco, ¿cuántos corderos tenemos? Tenemos 200 corderos y 14 vacunos Empezamos alrededor de las 4 y media, 5 de la mañana ¿A dónde se metió Contreras? ¿Desapareció? No, pasa que recién estuvimos tirándole chimichurri arriba de los corderos Y calculo que ya a las 2 de la tarde ya lo tengo listo Así que con mis compañeros lo estuvimos haciendo Lo tengo listo, dijo A ver, mirá, vos mostrás ya a toda la gente que está acá y no le crean nada Bueno, hace calor al lado del fuego, ¿no? Bastante calor, bastante calor Lamentablemente, bueno, a la tarde nos desquitaremos para re-hidratarnos Toda la transpiración que perdimos ahí ¿Qué le echamos? ¿Qué es el condimento? ¿Chimichurri? ¿Chimichurri? ¿Quién lo preparó? ¿Con qué? Es un cocinero de su calidad ¿Sabe? ¿Eh? ¿Sabe? No sabe nada No sabe, no, mirá Mostralo, mostralo, mostralo No sabe nada ¿Cuántos kilos de carne, más o menos? Más o menos, acá tenés un promedio de 120 kilos por ternero Son 14 terneros Y tenés, a ver, tenés 1400 kilos Bueno, ponés 1400, más 200 por ternero ¿Va a alcanzar? No, no alcanza No, no alcanza No, no alcanza No, no alcanza Mucha gente Sí, mucha gente Mucha gente que viene Por ejemplo, ahora hay poco Pero viene mucha gente Bueno, ahora lo vamos a probar y después le cuento si aprobaron Ah, bueno, ¿listo? Gracias